La espera varió la pena. El dictamen a favor de la Comisión del Senado reactiva a un proceso que estuvo por meses paralizado, el cual se inició el 10 de diciembre de 2014, cuando la Cámara de Diputados acusó por mal desempeño de sus funciones a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia. El juicio será realizado antes de Semana Santa o antes del 31 de marzo del 2016.